Tú eres tu propio equipo de producción. Claro papi, un army de uno. ¡Hello! Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de blogs reportando a audiencia, díganme si se ve todo bien, si están cómodos, si tienen palomitas, si se sienten bien. Se ve todo bien, si están cómodos, si tienen palomitas. ¿Y qué es esto? Espérate. ¡Ay Dios mío! Tenía mucha página abierta aquí para lo que es el... ¡Ay Dios mío! ¿Y qué fue? Y este novato, Dios mío. Señores, el día de hoy tenemos a el famoso Jairo González aquí a responder todas las preguntas, aclarar este problema, un recordatorio rápido para de una vez entrar en materia. He subido dos videos y le dejé la invitación abierta para que viniera aquí a aclarar todo eso. Señores, yo quiero que recuerden, mi misión como reportero de esta nueva... de las redes sociales, no es destruir a una persona, ni elevar a otra. Es simplemente informar, ¿ok? Este caso me llamó la atención porque ya habían denuncias en su contra y yo simplemente reporto sobre lo que está sucediendo y yo escuchando lo que decían los denunciantes, se ve muy parecido al reciente caso de Mantequilla y por eso es que lo traemos hoy aquí con nosotros. Un aplauso, pónganse de pie para aplaudir a, como yo le digo, a el Bernimado Dominicano. Cuéntame, brother, ¿cómo estás? Gracias primero por estar aquí. Tengo que decir la verdad, es de mucho valor tú venir aquí conmigo. Ninguno, Máximo Martínez, Mantequilla, ninguno ha querido venir aquí a hablar, a aclarar las cosas. Gracias de verdad por eso. Bueno, hermano, en primer lugar, gracias a ti por tu largo trabajo que siempre haces en busca de la verdad. Es un placer poder estar aquí siempre contigo y los seguidores que nos persiguen a ambos porque yo sé que hay muchas inquietudes en día, en las cosas, se habla mucho, etcétera. Y he recibido muchas interrogantes diciendo a ir con Marciano, no vas a ir con Marciano, qué va a pasar, cómo tú crees que va a pasar con todo esto que está aconteciendo aquí en la República Dominicana. Así que gracias a ti y aquí estamos, hermano, para que dialoguemos, algo amigable, como te había dicho. Bueno, vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta. Dice la gente que te sube el volumen. Mira, vea ya si tú puedes, porque yo tengo aquí ya el volumen tuyo máximo. O habla un poquito más duro, porque te veo muy... Tú eres dominicano, vamos a hablar duro aquí sin miedo. Escucha. Claro, escucha, sí, duro, para que la gente te escuche. Es que el volumen aquí está súper alto, es que él habla bajito, así que yo me voy a bajar un poco para que ustedes puedan subirle a todo. No, porque tú sabes que no es vendiendo plátano y yuca, ¿qué tal? Estamos en un conversatorio. Ya. Oye, lo primero y lo que la gente quiere saber es, ¿Por qué has dejado de cumplir con el compromiso de contrato que tú le tienes a la gente? ¿Por qué has dejado de pagar, básicamente? Bueno, Imado, tú sabes bien que en el mundo que nosotros nos movemos, de las inversiones en los mercados financieros internacionales, en el mundo de la cripto, todo eso prácticamente colapsó el año pasado. Imagínate que si Elon Musk perdió 200 mil millones de dólares, ¿qué serán los pobres sielos pequeñitos? Sí, pero espérate, no me guste a Elon Musk porque Elon Musk no es un trader. No me venga con esa comenzando. No, te quiero poner un referente. Elon Musk perdió, Elon Musk perdió de su dinero. 200 mil millones. Sí, pero no fue que él estaba... Y la bolsa cerró en rojo el año pasado. Ajá. Pero la gente, tú no crees que la gente... El tripto cerró en rojo el año pasado. Pero tú no crees que la gente te da el dinero a ti como experto, es para que tú hagas mejor que el mercado. Sí, pero como tú tienes una persona que durante meses y años ha negociado con mi empresa y en un momento de bajada no se puede dar una sostenibilidad al proyecto en ese momento y se va próximamente al colapso porque la incertidumbre produce que todo el... Baby, pero ok, pero no es un momento de bajada. Aquí no hay un momento de bajada. Aquí hay un momento de incumpl... ¿Desde cuándo tú tienes que no le pagas a la gente? Mucha gente dice que nosotros no le pagamos desde agosto, pero todavía al mes de noviembre, diciembre, se hicieron transacciones. No, pero espérate, espérate. Tú dijiste en un video, tú dijiste en un video de voz tuya... Mira, yo hasta me he soñado contigo de todo lo que yo te he investigado. En un video que tú subiste escondido, tú dijiste que tienes desde junio que no paga. No, una cosa es problemas. Que presentamos problemas desde junio. Bueno, ¿y qué quiere decir problemas? ¿Y qué quiere decir la palabra problemas? Mira, como tú bien sabes, el sistema dominicano en el trading ha sido muy atacado. Y como bien te dije en una conversación, tú sabes bien cómo afectó esto con los brokers que son retailers en Estados Unidos por la transferencia que se fueron por banco cuando tú tienes una empresa organizada. Y nosotros teníamos en solución a esa crisis, a esa criticidad, el ecosistema de Harvest Ecosystems, que te voy a mandar el white paper, porque yo sé que te puede interesar para que hagas tus inversiones también en la Harvest Coin. Iba a ser el método... Ni loco, ni loco. Espérate, espérate, espérate. Tú le ibas a pagar a la gente con una moneda que hiciste tú mismo. Sí, yo hice mi proyecto. ¿Y qué liquidez? Pero no lo hice. No lo hice, porque al tener una bajada tan fuerte, el proyecto prácticamente se queda sin liquidez y hay que esperar una buena zona para poder hacerlo, porque entonces ahí sí hubiésemos engañado a la gente. Porque te doy un token que tú no lo vas a poder intercambiar. Porque la tendencia de la cripto no es para lanzar un proyecto cripto. Y tú lo sabes. Entonces, el que lanza un proyecto cripto en una tendencia a la baja está sabiendo que tú sabes que está prácticamente llevando su... Oye, pero vamos por parte. Vamos por parte. Ok, vamos por parte. Yo escuché todo eso y yo lo tengo aquí. Yo te voy a preguntar sobre eso cuando llegue su momento. Vamos a hablar del cuento que tú estás metiendo de que Elon Musk perdió mucho dinero, de que la bolsa de valores ha perdido mucho dinero. Eso es un referente. Pero eso no tiene nada que ver, porque es que yo te doy el dinero a ti. Tú me das una promesa. En el contrato que tú le dabas a la gente, tú no le dijiste de que no. Mira, si Bitcoin se va por debajo de 20 mil, se perdió tu dinero. ¿Tú entiendes? O sea, yo te estoy dando mi dinero a ti. ¿Qué pasa? Es porque tú eres el experto, el duro, el mejor, el que me está... Tú estás dando una aseguranza de que tú le vas a regresar el dinero. Te explico. Te explico por si no me entendiste. Te explico por si no me entendiste. Te menciono Elon Musk, te menciono los mercados. Yo no estoy excepto de tener complicaciones, incluso hasta de monetizar a la República Dominicana. Yo no estoy excepto de eso. ¿Quién soy yo? Por más bueno que yo sea, por mejor que yo sea, si tenemos una inflación altísima, si tenemos problemas con las plataformas, con los métodos de pagos, si tenemos problemas con una guerra que puso sanciones, plataformas de las que nosotros utilizamos para generar recursos, en esa crisis que la cual no ha afectado directamente, si tenemos un proyecto que solidarificaría a los inversionistas en el momento con las criptomonedas y bajan, ¿qué tú le vas a dejar a la gente? Pero tú no eres el duro. Óyeme, yo tengo muchos... Yo tengo muchos... ¿Qué clase de problema... Déjame, déjame, espérate. ¿Qué clase de problema es que tú tienes porque yo no he visto a más a nadie de que con problemas, esos problemas que tú eres el único que lo tienes? Monetizar. Investiga. Hago un reto de que investigues. Y de que vengas... Ya yo investigué. Monetizar. Que el dinero te llegue. ¿Por qué el dinero no te llega? Mira, tú sabes que cuando tú, según la regulación, como tú haces inversión en Forex y utilizas un broker de Chipre X, tú debes... La regulación te dice que por donde mismo tú subiste el dinero, por ahí mismo tienes que bajar el dinero. ¿O me equivoco? ¿Qué regulación es? ¿Y bajo qué regulación tú estás? ¿Tú no estás trabajando bajo ninguna regulación? Escucha, es que yo trabajo con brokers internacionales. Pero bajo... Te dice el broker... Tú no estás trabajando bajo ninguna regulación. ¿Dónde dice eso? Dominicana, dominicano, investigalo. Como tú te registras en un broker, yo vi hoy que tú publicaste en tu grupo. Si tú subiste ahí a ese broker 20 mil dólares, para tú poder cobrar el excedente fuera con otro método de pago, tú tienes que bajar esos 20 mil dólares primero por donde mismo tú lo subiste. Ya sea una tarjeta de crédito, ya sea una transferencia wire al broker o si lo hiciste en un... Tú no lo puedes retirar a criptomonedas, eso. Nosotros como empresa confidencialmente hicimos procesos en broker to broker, etcétera, migrando fondos para poder retirar las criptomonedas. ¿Cuáles son esos brokers que supuestamente están dando problemas? Por eso, por eso te digo, hay muchos, quebraron más de 200. No, pero... Tú usas 200 brokers. No, quebraron más de 200. Hay informaciones que son confidenciales. Pero espérate, entonces tú estás diciendo que hay unos brokers fantasmas, ¿verdad? Yo te tengo que creer nada más. Market maker, market maker. ¿Que quebró? Hay muchos que quebraron. Market maker quebró. ¿Tú sabes lo que un broker es market maker? Sí, de lo que crean el mercado. Pero dime uno que quebró para yo buscarlo aquí. ¿Qué es? No, es que tú no lo vas a ver porque tú, esa información tú no la manejas. O sea, ellos quebraron y solamente... ¿En qué broker es que tú tienes el dinero de la gente? ¿En qué broker es que tú tienes el dinero de la gente? Hay varios brokers que tienen el dinero de la gente. Dame un nombre. No, no. Cuando tú vengas y te sientas te lo daré y te lo enseñaré. Anda, el diablo. Venga, arranca mañana. No, porque tú sabes que yo no puedo ir para allá ahora. Tengo el cumpleaños mismo ahora, pero dame un nombre. Tú quieres más, tú quieres más. Ven, que yo te lo voy a enseñar. Te reto a que venga a ti y a la comunidad que venga. Ven, que tú lo vas a ver en vivo. Ven, que tú lo vas a ver en vivo. Pero yo te digo a ti, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Te voy a enseñar, incluso, como tú vengas, te voy a enseñar proceso tras procesos. Te lo voy a enseñar proceso tras proceso. Porque recuérdate que nosotros tenemos una empresa. Nosotros tenemos una empresa que se trata... Sí, pero te estoy pidiendo un nombre de un broker que tú me digas, mira, yo tenía el dinero... Porque es que mira que es lo que yo siento que tú haces. Tú me das mucha teoría y los Moss, el mercado está malo, tú me vienes y me dices, no, que los bancos en República Dominicana, que hay brokers que quiebran. Tú me das teoría por arriba, pero tú no profundices en nada, que tú me digas, ok, Marciano, vamos al mambo, vamos a dar lo que la gente quiere. Había medio, medio, 50 millones de dólares en Xbroker y ese quebró. Y que tú me enseñes, pero tú me dices nada más de que, ah, no, yo te lo digo cuando tú bajes para Santo Domingo y entonces la gente que quiere respuestas hoy tienen que esperar a que yo viaje. No, la gente sabe la respuesta. No, yo a ti te lo voy a enseñar. La gente, mis clientes, saben. No, no parece porque te están denunciando con la autoridad, bro. No parece que ellos te creen mucho. No entienden el proceso. ¿Será que tú no le has cumplido con lo que tú le prometiste por contrato? Yo estoy, no, estoy en incumplimiento. No te lo negue. Entonces, ¿por qué tú no le muestras a ellos que tú le digas, mira, esto es, este es el papel, mira? Hice un live en momentos con mis clientes y les di evidencia de fondo en el pasado. ¿Tú hiciste eso? Pero, no, 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 espérate, espérate. Tú, no en el pasado, háblame de ahora. Tú hiciste un live. Cuando empezó, cuando empezó la crisis. ¿Y qué tipo de evidencia tú le mostraste? Escúchame, le mostré las cuentas. ¿Con los fondos? Con los fondos. De abrir MetaTrader. Bueno, la gente sabrá así si tú estás diciendo la verdad o la mentira. No, ellos lo saben, yo se lo mostré. Ahora, yo soy un empresario, yo no puedo estar mostrando eso así, así, así por así. ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que hacerlo? No, porque yo digo que con eso, con eso tú le respondes a mucha gente. Con eso tú le respondes a mucha gente, porque si tú me dices a mí. La gente olvida, mírame, la gente olvida, la gente olvida cuando tiene necesidades y yo lo entiendo. Me entiendo, tú le explicas 70 mil veces a la gente cuál es el proceso, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando y al final no te van a entender. Ahora, es que a mí, oye, te digo de corazón, si a esa gente tú le explicas como me está explicando a mí, a la más de 700 personas, 1,600 personas que están conectadas, en verdad, es vendiendo humo que tú estás. Tú no has dicho nada aquí todavía. Tú no has dicho nada aquí, que yo pueda como que, coño, qué tanto broker han quebrado, dónde tú tenías el dinero, yo te vi haciendo trading a ti en Binance, Binance está completamente saludable. ¿Dónde tú hacías el trading de Bitcoin? En Binance, en Binance se hace trading de Bitcoin, yo utilizo BitMEX también, no Binance. Ok, pero ninguno, ninguno de esos exchanges han quebrado. O sea, tú tenías todo el dinero específicamente en el exchange que quebró. La mayoría de los fondos que Harvest captó en su momento fueron destinados para pobres y ese dinero está ahí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De par de pesos. No, no te rías, loco, mira, es dinero de la gente, es dinero, porque mira, yo hice unos cálculos y yo solamente viendo, mira, tú tenías un mínimo de 5 mil dólares para entrar a tu fondo de inversión, ¿correcto? Correcto. Y tú tenías como 3 mil clientes, digo como 5 mil, 3 mil clientes, ¿verdad? 3 mil. No, mi cartera no pasa de mil clientes. Estás, estás, tienes mentiras en tu cliente. No, yo te estoy preguntando, para eso yo te traigo aquí para preguntarte. Eso no es cierto. Ok, por eso te pregunto, ¿cuántos clientes eran? La gente que tú ves, la gente que tú ves haciendo bulla son muy mínimas en comparación a la cartera de mis clientes que han entendido el proceso. Tú tienes mil clientes solamente. Aproximadamente. Aproximadamente mil clientes. Eso, si ellos te dieron el mínimo, que sabemos que no es el mínimo, estamos hablando de más de 5 millones de dólares, y yo he hablado con clientes que no te dieron el mínimo, que te dieran 200 mil, 300 mil dólares. Y yo te puedo enseñar cuentas de más de 17 millones. Pero yo digo, ¿cuánto es el volumen que tu empresa movía? No me puede dar una idea. Hasta Mantequilla, sabe, y Mantequilla lo tenía todo desorganizado. Y le preguntaron a Mantequilla y él dijo de una vez. Tú no puedes dar un número, como que nosotros movemos tanto. Yo soy un trader rentable que tiene estadística y tiene un historial de ser un trader rentable. Tú me puedes esa parte te toca a ti mirarla. Pero ¿cómo yo lo voy a mirar si no hay un, no sé cuántos clientes? Yo te quiero, yo quiero que tú me des una idea de qué tanto dinero es que estamos hablando aquí. O sea, y Mantequilla lo dijo de una vez. ¿Qué tú quieres? ¿Cuánto tú debes? ¿Cuánto tú debes? ¿Tú debes saber? Ejemplo, ¿qué tú quieres ver ahora mismo en este momento? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cuánto tú debes? Claro, tú no lo puedes mostrar, tú no lo puedes mostrar ahora mismo, pero estoy dispuesto a mandarte algo para que tú lo veas. ¿Cuánto tú debes? Se debe un par de pesos. La empresa debe. el diablo, pero que deja, deja el mareo, tú tienes que dar un número. Tú no tienes una idea de un número, como que, bueno, mira. Son confidenciales y están declaradas las DGI. Más de 50 millones de dólares, ¿verdad? No. Menos de 50 millones, coño, pero es que es fácil decir, entre 20 y 10 millones de dólares, para uno tener una idea. Ven, ven, que yo te lo voy a enseñar. Ok, pues mándamelo por WhatsApp, mándamelo por WhatsApp el número, mándamelo por WhatsApp el número. No, es que yo soy un empresario. Yo no lo voy a decir. Cualquierizar. Tú no me puedes cualquierizar a mí con todos los disparates que están hablando por ahí, o con todas las difamaciones, o que las recapitalizaciones, o que se deben tantos, o que fulano tiene tanto mío. No es así el proceso, porque esto es un negocio, ¿me entiendes? Real. confidencial. Entonces, tú debes saber que yo como empresario debo cuidar los intereses, porque eso es confidencial. Ahora, yo puedo mostrártelo con la confidencialidad y que tú lo veas y que estés tranquilo. Yo te firmo, yo te firmo lo que tú quieras, yo te firmo lo que tú quieras. Y lo hice con mis clientes en un momento que estaba en una incertidumbre bastante y se lo olvidó a los dos días. Tú dices aquí, tú dices aquí, tú juras aquí, digamos que yo soy un juez y tú juras de que, pero sin reírte, ¿por qué este hombre se ríe? Lo que me da más tristeza es que alguien con tanto dinero de la gente y está riéndose tanto, yo no entiendo. Marciano, bájale tu volumen y súbele a él, pero es algo. No entiendo. ¿Qué es lo que dice la gente? no ser amarillista, sino realista. Claro, pero no es amarillista. Déjame ver, déjame ver si te doy audio aquí. Espérate, espérate. Jairo, a ver, habla. Ajá. Coño, le subí un poquito. Vamos a ver, hasta el delivery. Habla, habla, sigue hablando. Dime, tú prometiste, dale. Ok, ¿qué tú dices? ¿Qué tú quieres que te jode? Ya, miren a ver, miren a ver, señores, le subí ahí, me tuve que hackear la computadora. ¿Cuánto tú ofrecías de retorno a la gente? ¿Cuál era la promesa de retorno que tú le dabas a la gente? La gente podía promediar entre un 5, un 8, un 10, un 12, depende, eso depende mucho. Depende del tiempo y la etapa con que nosotros podíamos ver la previsión del mercado. ¿Tú le dabas un 8% mensual? Estoy tomando el mínimo. No está mal, no está mal. ¿Y cuánto tú hacías para darle un 8% mensual? Bueno, según mi historial de trading, yo soy el único y te lo puedo mostrar en vivo y te reto a ti y a muchas personas que yo te puedo hacer esa rentabilidad hasta en un día y más de eso. Pero cuando tú trabajas con capitales de terceros, tú debes cuidar el capital, por lo tanto, tu estrategia debe fijarse en... Pero es que eso es lo que yo estoy preguntando, es que yo estoy preguntando del dinero de los clientes, yo no estoy preguntando de lo que se pueda hacer, porque la presión del dinero del cliente... Si un cliente, yo le daba un 8%, porque yo estaba promediando entre un 10 o un 12% al mes de ese dinero. ¿Y tú sabes lo que es un 10, un 8% al mes, eso al año, ¿cuánto es? Eso es como... Calcula, tú te equivocaste en una... Tú te equivocaste en una... En unos cálculos con un curso mío de... Yo entiendo que te puedo ayudar con la matemática si no sabes. ¿Qué ayuda? Yo no sé matemática, ayúdame. Yo lo calculé aquí, pero si tú me dices, yo lo calculé... Sí, una... Si yo le daba un 8%, yo puedo promediar un 10% con ese dinero. Ok. Incluso hasta en un día o dos días un 10% al mes. Estamos hablando de un 120% anual. Mis contratos no son a un año. Pero está bien, mi amor, pero si tú le daba a Juan, tú le daba un 8%, venía Pedro, ¿verdad? seis meses después y tú le daba a él también un 8%. Y la pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, ¿crees que es imposible eso en el trading? Yo creo que sí, yo creo que sí. Te lo demuestro que no y te reto. No, tú me puedes mandar tu PNL, mándame tu PNL. No, no, yo te reto. No, 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 mándame, yo digo. No, no, si tú eres tan bueno, si tú eres tan bueno, mírame, si tú eres tan bueno en tus análisis, yo te puedo demostrar que lo que se le da a un cliente en un mes se le puede hacer en un día, incluso hasta en minutos o en segundos. Sí, pero es que, tú sabes cómo, pero es que yo quiero es, vamos a ver qué dice, yo quiero es, qué dice la gente, yo quiero, qué opina la gente. Oye, espérate, influencer, influencer, enfócate, influencer, enfócate, influencer, güey, enfócate aquí, no me venga a cambiar la vaina, deja que la gente hable, la gente después va a decirte, oye, influencer, oye, 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 tú me estás diciendo a mí que tú puedas ser un 144% anual. Es posible, depende, es posible. ¿Y por qué tú no me mandas tu PNL? ¿Y por qué tú no me mandas tu PNL? No, yo te lo voy a mostrar en vivo y te lo voy a demostrar y vamos a tradear. Ok, muéstralo. No, es que yo no quiero que tú me muestres trading. Entra ahora mismo y muéstramelo así, mira, yo te puedo mostrar aquí mi cuenta de Binance. Yo soy pobrecito, ¿verdad? Yo no tengo el dinero que tú tienes. Espérate, y yo te sé mostrar mi PNL de la semana y yo no hago trade. Y yo aquí, yo no sé por qué es tan difícil, yo te puedo mostrar mi PNL. Aquí, mira, todo eso, eso no se hace. ¿Por qué tú no lo puedes mostrar? Porque tú eres un comentarista, tú eres un youtuber que tú no haces trading para terceros. Entonces, yo debo cuidar la confidencialidad de terceros y la de mi empresa. Ahora, esa exclusiva... Es el mismo cuento que daba Mantequilla. No, no es el mismo cuento. Yo te estoy retando a ti a que con tu PNL y con mi PNL lo hagamos en vivo en un momento a ver quién hace más dinero y a ver quién puede pagar más. Si tú estás dispuesto a eso, yo lo acepto, que lo hagamos. Vamos a ver cuándo... Incluso, yo te paso mi cuenta a ti y tú me pasas tu cuenta a mí y vamos a ver quién hace más dinero y tú me vas a dar 50% de todo lo que yo hago con tu dinero. En vivo. No, a ti yo no te doy juego mi dinero ni de mentira. Es que no soy yo, brother, no soy yo quien estoy en tela de juicio. A mí no es que me están poniendo denuncia en la justicia, ¿entiendes? Aquí no se está discutiendo si tú eres duro en trading o no. Aquí se está discutiendo el dinero de la gente que tú tienes desde junio que tú no le pagas. Eso es lo que se está discutiendo aquí. Tú conoces la causa de eso. Tú conoces la causa del porqué. Tú no has dado ningún porqué. Tú no has mostrado ninguna prueba, ninguna nada que tú me digas, loco, mira, X empresa quebró. Míralo ahí. Y ahí teníamos nosotros el dinero. Porque tú no has dicho si la empresa quebró o no quebró. Tú no has dicho qué ha pasado. Yo te invité a esa exclusiva que tú anhelas y a esas informaciones que tú anhelas. Yo te invité para que tú la vivas. No por un like. Que tú la vivas y luego tú hables. Las puertas están abiertas que tú puedas cuando tú puedas venir. So la gente ahora mismo atención, atención la gente que está esperando su dinero. Tienen que esperar que Marciano viaje a Santo Domingo para que él me enseñe cinco trades. No, 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 no. Porque aquí lo que estamos hablando es del dinero de la gente, brother. No, 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 no. La gente. Ajá. ¿Qué tiene que esperar la gente? Escucha. ¿Qué tiene que esperar la gente que tú le prometiste de que tú le ibas a dar un dinero y hoy en día tú no se lo has dado? Escúchame, la gente tiene que adaptarse al proceso que está haciendo la empresa por confiar en ti y la gente no te da pena eso es que brother es que no que significa si confían en mí yo no tú no vas a en un momento que yo salí a decir vengan, 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 vengan no esto es algo organizado ¿Cómo así? No entendí, no entendí la gente así como el video que tú me hiciste en el review así como fue pasó su proceso de inversión muchos están super profit que han ganado miles y miles y miles de dólares con nosotros hay que hacer el proceso de la devolución y nosotros estamos trabajando en eso ahora bien que la gente se desespere por la incertidumbre ¿Qué hizo quebrar la FTX? ¿Qué hace quebrar a cualquier empresa? La incertidumbre que todo el mundo te saque la liquidez No, no, no yo no sé si tú ahí te cagaste fuera del vaina lo que hizo quebrar FTX es porque ellos estaban jugando con el dinero de los clientes y perdieron el dinero haciendo trading un dinero que ellos le daban a los clientes para que ellos lo guarden ellos tomaban este dinero y lo iban a apostar haciendo trading de cagarte ahí fuera ¿Cómo tú demuestras eso? ¿Y por qué él está preso? 600 mil 600 mil 500 mil personas en un día te comienzan a retirar los fondos ¿Por qué Binance se vio casi al borde de la quiebra? Pero Binance no quebró ¿Qué tú estás hablando? A Binance le sacaron 10 mil millones de dólares en 5 días no me hable de eso ¿Y no quebró? La mayoría de los activos quebró Binance ¿Por qué no quebró? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué no quebró? Para dejar la incertidumbre No Mentira Mentira Yo hablo de eso diario No, mentira Te lo demuestro Binance no quebró porque el dinero él se ríe este man esta risa de atracador que tiene loco deja de reírte que estamos hablando de dinero óyeme oye, 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 oye a FTX quebró porque ellos el dinero del cliente lo estaban usando para hacer trading y por eso es que el tipo está preso como pronto tú vas a estar preso vamos a ver la justicia en Binance le sacaron busquen esos datos 13 mil millones de dólares y Binance estaba normal no estuvo al borde de la muerte y al borde de ninguna verga ¿por qué? porque el dinero del cliente yo estoy seguro claro que yo estoy seguro ¿dónde tú viste a Sisi que dijo ay, voy a quebrar mentira le sacaron a Binance 13 mil millones de dólares y Binance no tuvo problema ¿por qué? porque ellos no le jugaron a la gente mal como aparentemente lo estás haciendo tú la mayoría de los activos de Binance son de terceros no la mayoría el 100% digo yo no sé son de terceros ¿de terceros qué? como tú tienes compromisos con terceros los terceros te generan no loco quédate en el trading quédate en el trading pero no hable de Binance la está cagando la está cagando ¿de terceros de quién tú me estás hablando? investiga los activos de Binance son de terceros ¿de terceros de quién tú me estás hablando? y ese disparate brother y ese disparate ¿qué tú estás diciendo? tú sabes lo que es un activo ¿qué tú estás hablando? ¿y qué tú estás hablando? ¿qué tú estás hablando? los activos de Binance el dinero mío que yo tengo ahí la cosa es tú eres un tercero estúpido eso es algo estúpido pensar que no es un tercero eso es un tercero tú eres un tercero wow un aplauso a descubrir a América dale un aplauso todo el mundo póngase de pie wow qué duro vamos a volver a lo que importa realmente si no me ha dicho si tú saques el dinero a Binance lo vas a quebrar ajá si tú y todos los terceros le sacan el dinero a Binance lo van a quebrar dale una empresa sin liquidez no funciona está bien la tuya no funciona y te lo puedo demostrar la tuya que no funciona no la mía tiene liquidez no mentira ¿y por qué tú no estás aceptando más clientes? no porque no se puede ajá pues entonces no funciona si si mi dinero si mi ¿por qué tú no estás aceptando más clientes? espérate ¿por qué tú no estás aceptando más clientes? si mi empresa porque si mi empresa fuera lo que ustedes especulan aceptar a más clientes y mantenerla muy prefieres resolver con lo que tienes que resolver tú sabes por qué tú no estás aceptando más clientes porque ya la cosa es pública pero ustedes tuvieron problemas desde junio y en noviembre todavía estabas tú recibiendo clientes en noviembre y en septiembre estabas tú recibiendo clientes no mientas a mí tú me puedes mentir pero a la gente que está aquí viéndote no mientas desarrollamos un portafolio el cual lo paramos en diciembre por la incertidumbre háblame de que tú le querías pagar a la gente vamos a darle con otra cosa para no quedarnos en lo mismo es puro mareo como ustedes se dan cuenta no ha respondido nada no ha respondido nada es lo único que lo único que es que tú quieres informaciones mira tú quieres informaciones que son reales que tú tienes que ver y parparlas ahora tú debes cumplir lo que yo te estoy pidiendo ¿por qué tú no le estás pagando a la gente? ¿por qué? o sea pero dame una respuesta concreta tú no me das nada no me hable de Elon Musk dame una respuesta concreta el marciano que habló conmigo por teléfono ayer donde supuestamente entendió gente escuchen marciano y yo hicimos una conversación ayer por teléfono ¿era privado eso? donde él no no tengo que decirlo ya me vergüenza me va a dar tú eres muy amarillista tengo que decir algo tuvimos una conversación donde él supuestamente entendió y quedamos él y yo que él iba a venir para esas informaciones profundas la íbamos a hacer en vivo pero hoy él me dijo sí voy a cumplir contigo vamos a hacerlo así y yo voy a ir cuando puedo tengo esto tengo aquello y señores este marciano que ustedes están viendo ahí es el marciano que quiere crear morbo no el marciano que quiere la verdad porque si te hubiese hablado porque si te hubiese hablado así te hubiese salido corriendo no 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 te tendría una trampita y de que no si brother pero es que tú me estás hablando mentira no 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 tú tienes que tener palabras tú tienes que tener palabras pero yo no aguanto que tú que tú hables mentira mírame mírame si tú quieres lo que verdaderamente tú quieres ver ven arranca mañana para acá porque tú no vienes está bien óyeme oye oye me recuerda me recordaste al colombiano que estaba llorando di que marciano pero tú me dijiste que me iba a hablar de esto y de aquello brother yo hago mi entrevista y yo te hago preguntas y qué pasa que tú no me has dado nada loco tú no has dicho te pregunté el nombre oye lo que te pregunté te pregunté el nombre de un trade y no me lo das o sea no me da el nombre de un broker si tú eres tan duro ven que tú lo vas a ver aquí tú lo vas a ver en vivo ahora él me va a hacer coger un pasaje ahora él me va a hacer coger un pasaje para la República Dominicana ok tú no eres duro tú no eres duro ¿por qué intentaste pagarle a la gente con un token? y no con el dinero que ellos te dieron yo te di dólares ¿por qué tú me quieres dar a mí un token sin liquidez? un token con un precio imaginario que tú le ibas a poner tú ibas a decir este token cuesta 5 dólares ahí te va el token dale te explico porque en República Dominicana hay muchas restricciones con las transacciones y las empresas que tienen que ver con trading pero una pregunta y había que ¿por qué no te dieron? si tiene que vamos a hacer preguntas cortas y respuestas cortas para ir más rápido ¿por qué ninguna de esas restricciones existieron cuando la gente te depositaba el dinero? ahora hay restricciones para tú pagar para atrás escucha porque tú te haces el que no entiende si yo no entiendo nada yo no entiendo nada tú le querías el que no entiende y cuando yo te voy a dar la respuesta que tú necesitas tú te conviertes en un ignorante ¿quiere que llores? porque me dijiste ignorante dale dale te la comiste con eso no te vayas a lo personal yo no me he ido a lo personal contigo no te vayas a lo personal es de ignorante saber tú como trader como comentarista como youtuber como investigador que República Dominicana ya se molestó ya está molesto le bajo le voy a bajar porque se molestó ya me dijo ignorante en República Dominicana tienen problemas querido está bien eso tiene problemas no quieren saber de eso aquí tú lo sabes en dominicano no quieren saber de eso tú sabes que no quieren saber de eso una pregunta porque tú sabes que ¿cuántas empresas pero por qué por qué no hubo problema para que esa gente te deposite y ahora hay problema de la nada porque no había porque no había generado una alerta en el sistema financiero que fue lo que generó hay alerta para pagar pero para que te paguen no hay alerta ahí no Abinader dijo no hay problema ahí no 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 tú no puedes ni recibir depósitos ni hacer oh bueno señores mareo claro está no es mareo es realidad hermano tú eres dominicano y tú sabes cómo funciona aquí yo tengo tú lo que estás es viendo un panorama totalmente diferente al que es real para crear morbo porque tú lo sabes investiga 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 mmm porque tú no investigas y qué tú quieres que yo investigue tú no tú no me estás diciendo nada tú no me estás diciendo nada realidad yo creo que tú investigues la realidad marciano si tú eres tan duro como tú eres yo quiero que tú investigues la realidad de la zona ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que te invertí. La realidad, la realidad que... Ok. Dame la palabra, profesor. Dame la palabra. Nosotros tenemos un bloqueo en República Dominicana. ¿Y por qué yo iba a pagar con un token? Yo creé un ecosistema. Debes sentirte orgulloso de eso. Un ecosistema de Harvest. Ok. Una pregunta. Voy a pasar el white paper, lo leas. Viene otra pregunta matadora. ¿Verdad? Tú le querías pagar a ellos con el token que a ti, que hecho por ti mismo, ¿verdad? Un token hecho por ti. Ok. Ok. Vamos a ver. Tú sabes lo que es USDT, ¿verdad? ¿Sabes lo que es eso, verdad? Es un maldito token, ¿verdad? ¿Por qué tú no le pagas a la gente con ese token? ¿Por qué ese te lo hubiesen aceptado? Perdón. Déjame terminar la pregunta. Tú le querías pagar a la gente con un token creado por ti mismo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tú no le pagas a la gente con un token que se llama USDT y la gente te lo iba a recibir? Ok. Dale. Coge un lapicero para que anote. Vamos. Tengo el lapicero. Cuando. Dale. La mayoría de los fondos captados fueron destinados a la parte forest y commodities. Y se supone que todo el dinero que yo subí a un broker, por lo menos si subí 5 millones, si subí 10 millones de dólares a un broker para yo trabajarlo, antes de yo cambiar el método de pago, yo debo haber bajado ese dinero por la misma vía que lo subí, porque eso es lo que se exige. Anota, 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 anota. Wow, qué cotorra más mentirosa. O sea, él lo podía hacer con su token, que tú puedes crear un token en dos minutos, perdóname, te dejé hablar, déjame hablar a mí. No, 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 no. O sea, atiendan esto, señores, atiendan esto. Él lo podía hacer con su token, pero no lo podía hacer con USDT. No, ese no. Ay, no, con ese no te dejan. Porque la, no. ¿Qué tú dijiste anteriormente? La gente invirtió en dólares, no en USDT. Bueno, pero tú querías pagarle con un token de mentira. Sí, tú, escúchame, humano, tienes que anotar para que aprendas. Te voy a dar una beca en Harvard Trading Capital, para que tú aprendas verdaderamente el mundo de las inversiones en el forex y en las criptomonedas. Un aplauso para ti. Ok, mira. Dale, dale. Porlo, porlo, ¿puedes dar aplauso? Un aplauso. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso, aplauso. Dale. Te voy a dar una beca. Dale, de Bernie Mado. Dale. Dale. Te voy a enseñar, te voy a dar una clase. Escúchame, hermano. Si yo, con el tiempo que capté tanto X y lo subí a un broker, para yo bajar ese dinero, primero tenía que cumplir con ese requisito a totalidad. ¿Qué hizo Harvest? Harvest hizo lo que se llama Brokers to Brokers. Pasar fondos de un broker a otro para poder pedir la monetización en otro método de pagos. Están alegando las incompetencias que teníamos en los mercados nacionales o bancas. ¿Entendiste? Si no entendiste, te lo explico más claro, porque mis clientes lo saben. Mis clientes lo saben. Se ve bien, se ve bien. Puro mareo, brother. Y si tú, mira, pero no, eso es real, te lo pueden invertir. Entonces, tú le vas a decir a la gente inteligente, a la gente inteligente que tú le podías pagar en tu token que tú creaste de la nada y no le podías pagar a ellos en USDT. Tú estás mintiendo, brother. Hay algo de mentira ahí, loco. Con mi token, con mi token, porque, mira, es que, como te digo, tiene que ser una clase para que tú puedas entender bien cómo funciona y cómo tú ibas a hacer la solución a esa criticidad que tú tenías en ese momento. Nosotros tenemos la criticidad internacional, la local. Debemos buscar una solución. No se hizo el token porque parte de nuestras reservas están en Bitcoins y están en Ethereum y se desplomaron. Y tú lo sabes. Entonces, ahí... Bájate un poquito la cámara para que te vea bien. Es donde Jairo González decide no lanzar el proyecto para no darles a la gente un token que no podían intercambiar por USDT. Yo hice lo correcto, cuidar mis clientes y preferí esperar, capitalizarme un poquito mejor y devolver los fondos a la gente y cerrar ahí. ¿Está mal eso, estimado? El que te crea eso, hay que darle con una silla. Esos cuentos que tú metes. ¡Wow, brother! Una pregunta. ¿Por qué nunca tú... Para ir cambiando el tema, ya la gente sabe. La gente va a ir deduciendo, pero no podemos quedarnos en lo mismo de que... Ah, no, tú querías pagar en tu token y no puedes pagar en USDT. Eso solamente te crece, cuento tú, y los dos pollitos que están ahí, los fieles a ti, como Pablo Escobar. Y los... Si usted es fiel a él, eso está bien, ¿ok? Siempre va a haber gente que va a estar de parte de él. ¿Por qué querer... No, es que yo tengo años pagando. Sí, Mados también tenía años pagando. Pues yo sé cómo era tu plan. Yo sé cómo era tu negocio. ¿Lo explico? A ver si yo tengo la información correcta. No, tú no sabes cómo era mi negocio. Yo sé cómo era. Tú me dejes explicarlo. ¿Cómo era? Tú crees que sabes cómo era mi negocio y no lo sabes. O explícalo tú, explícalo tú. Ahora, yo lo que te pido es que vengas a República Dominicana. Es el único argumento que él ha dicho. Ok, el único argumento de él es que yo vaya a la República Dominicana. Si tú eres tan duro, venga a ver la verdad. Mi amor, tengo... Ahora voy para San Francisco la próxima semana. No puedo estar dando viajes así. Oye, el lunes bajo para San Francisco. Oigan, ¿por qué él me está diciendo? Atiendan. ¿Por qué él me está diciendo que vas para República Dominicana? ¿Por qué él sabe que no puedo ir? Me hicieron una operación. Una. El sábado cumpleaños mi hijo. Y el lunes tengo que viajar a San Francisco. Por eso es que él no quiere que yo vaya. Pero si... Un pasaje yo lo compro nada más para ahí. Y vete antes de que tú caes preso como hice con mantequilla. Vamos con el otro tema. ¿Por qué tratar de que la gente que confió en ti y te dio un dinero, un gran dinero? Que ojo, señores, esto no es lo mismo que mantequilla. Fíjense que yo cometí un error de decirle mantequilla. Porque la gente que le depositó dinero no fue como mantequilla. La gente de mantequilla, mantequilla le daba un recibo y ya, una firma, un disparate. Este le daba un contrato. ¿Pero por qué le daba un contrato? Porque quería a esos peces grandes. Y un pez grande no te va a dar... Se pagaba impuestos. Vamos a hablar de eso ahora, espérate. Un pez grande no te va a dar a ti 50 mil dólares. Fíjate que aquí estamos hablando en dólares. En el caso de mantequilla era peso. Aquí todo es dólares. Ok, lo que me siguen en Instagram, cada vez que yo pongo un número es dólares. Yo estoy hablando. Hubo uno que vio que yo puse 117 y me dijo pesos. Y yo le dije, pero tú te estás volviendo loco, muchacho. Estamos hablando con el Bernie Madoff dominicano. Ese que iba por los peces grandes. Eso es falso. Eso es falso. Esa gente que confiaron en ti y te depositaron. ¿Por qué obligarlos? Dale. Antes de esa pregunta, antes de esa pregunta, y quiero que se te grabe en tu memoria. Dale. Yo creo que eso que tú has dicho respecto a los 117, 50, 70, es la mentira más grande en que en toda tu vida. Mi amor, pero yo te hice una pregunta, bebé, y tú no me respondiste. Yo te dije una cantidad y tú dijiste que no. Escucha. ¿Qué tú me dejas a mí? Usar la información que yo tengo. Es la mentira más grande que tú has podido hablar, porque estás en busca del morbo, no de la verdad. ¿Son 50 millones? Dime, tú estás en busca del morbo. Son 20 millones. Son 20. Pero es que tú no das un número. Si tú no das un número, yo tengo que usar un número yo de referencia. Ven. Y vamos a verlo. Del diablo. Este hombre me va a hacer a mí, yo coge un pasaje. Ok. ¿Por qué? Dame un segundo. ¿Por qué a esa gente que confió en ti, te depositó dinero, tú le das otro contrato? ¿Por qué la necesidad de que ellos firmen otro contrato en donde ellos te dan 18 días más? O sea, 180 días. Perdón. 180 días con derecho a prórroga. ¿Por qué? ¿Por qué otro contrato? Dale. Te explico. El finiquito. Toda empresa que se maneja privada, pública, etcétera, tiene todo el derecho de finiquitar una transacción o un contrato. Lo que yo estoy haciendo no es ilegal. Si yo te debo a ti y tú y yo tenemos un contrato y yo no te voy a poder cumplir los términos de ese contrato. Yo tengo todo el derecho legal en pedirte a ti en buena fe que lleguemos a ese acuerdo. No es ilegal. No es ilegal. ¿Ustedes están escuchando? No es ilegal. ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes están entendiendo? Hay que pararlo. O sea, tú me debes a mí cinco pesos y tú me escribiste un contrato. Entonces, como tú no me puedes pagar esos cinco pesos, tú me quieres hacer que yo firme otro contrato para que se olviden esos cinco pesos. No, 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 no es que se olviden esos cinco pesos. Ajá, ¿qué? Es que esos cinco pesos que tengo que pagarte, si tenía que pagártelo mañana, el día 10, te estoy diciendo yo no te lo puedo pagar mañana. Yo necesito tiempo para poder cumplirte. ¿Cuánto tiempo tú le estás pidiendo a la gente? Está mal, eso tú lo sabes, dilo tú. Ok, no, porque después tú dices que es mentira. Le está pidiendo, ojo aquí, le está pidiendo 180 días más con derecho a prórroga. O sea, puede ser. Señor, puede ser. Perdón, 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 déjame el profesionalismo. ¿Qué tiene de ilegalidad eso? No, no tiene nada ilegal. No, nada ilegal. El huevón que te firme ese contrato se jodió. Ejemplo, ¿qué dice la empresa? Estimado, lleva a tu abogado y los términos tú puedes negociarlos. Yo contraté una firma para que haga eso. O sea, él se protegió, él se protegió, él vino y dijo, ok, yo tenía un contrato que aquí decía que yo te debí un dinero. Vamos a olvidarnos de eso porque no te lo pude pagar. Fílmame de nuevo para que, óyeme lo que dice, con derecho. Si tú tienes una inversión conmigo. Ajá. Si tú tienes una inversión conmigo y yo te pago, tú tienes que firmarme un finiquito, tú tienes que descargarme. Pero tú no le has pagado a nadie. ¿Cómo tú quieres que ellos te paguen? ¿Cómo tú quieres que ellos te firmen? A nadie. ¿Cómo tú quieres que ellos te firmen? No, espírame, si tú vienes aquí, yo te voy a enseñar el historial de todos los denunciados. Mándamelo. ¿Por qué no me lo mandas? Yo te firmo un disclosure y mándame eso. Tú anoche, tú y yo anoche hablamos una cosa de confidencialidad. Yo no he dicho nada de una conversación de anoche. La conversación de anoche la mencionaste tú. Anoche. Ok, yo no he dicho nada de conversación de anoche. Tú y yo acordamos que la información que tú ibas a mostrar versus la que se dice, yo te lo iba a mostrar personal y que tú me vas a preguntar cosas normales hoy para la incertidumbre y que como tú vengas. Yo te dije que yo te dije que te iba a dar suavecito y te lo estoy metiendo entero. Es que tengo que hacerlo, brother. Yo no puedo. Date suave. Perdóname, no lo tome personal. Sí o no? Es que si yo hubiese dicho, si yo hubiese dicho, ah, no, yo te voy a llevar suave. Tú ibas a salir corriendo. Tú no ibas a venir aquí. Tú, tú eres un mentiroso. Yo mentiroso. Yo no tengo ningún caso en la, en la, en la policía nacional. Tú, tú eres un mentiroso. Ok, vamos entonces con la, con el, con el, con el vaina. Vamos entonces. No, no me le digan llorón, por favor. No es eso, señor. No le digan así. Óyeme, óyeme, óyeme. Es que, loco, es que está llorando, está llorando un poquito, brother. Es que si yo te decía que yo te iba a hablar y si yo te preparaba, tú no ibas a venir. Tú te asustaste a los primeros, porque tú primero dijiste que iba a venir y después dijiste que no iba a venir. ¿Sí o no? Hiciste una encuesta y el 80% de tu gente dijo, sí, ven. Y después dijiste que no iba a venir y que porque yo soy amarillista. Y fuiste donde un, fuiste donde un reportero que no sabe nada de economía, nada sabe. Y, 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 y toda te la puso mamita. Tú lees los comentarios y la gente dice, ah, no, pero esto, esto, esto es, esto es mamita. Yo, lo que te digo es que tú y tu morbo diversifica a la gente. Morbo no, mi amor, es, ok, pero óyeme, óyeme. Ahora bien. ¿Es real o no es real lo del contrato? Eso es lo que tú tienes que decir aquí. Yo te pedí, yo te pedí a ti y te digo, no, yo no digo que mi empresa está en incumplimiento. Yo te pedí a ti que las informaciones que tú quieres cotejar, yo te las puedo dar personal, no en un live. Hay cosas que yo no te puedo responder por aquí. ¿Es real o no es real que casi que obligaste a la gente para que firmara un contrato en donde te daban? No, no es obligado. Pero lo llamaste, mira, mira lo que hiciste. Lo llamaste, vengan, que aquí está su dinero y la gente fue contenta y emocionada a buscar su dinero. Y había, cuando llegaron a la, imagínate tú, tú cogí o ya, que este man te debe a ti 50 mil dólares y tú vas contento y emocionado. Y cuando tú vas y te sientas como un pollito, imagínense eso, hay una junta de abogados, como 50 abogados hay a decirte, firma aquí que te vamos a pagar en 180 días. Eso es mentira. Y el que te lo dijo que lo demuestre, eso es mentira. Todas las informaciones que tú tienes son mentiras. Que lo demuestren, porque que salga, conecta uno ahora que me lo diga a mí, que mi empresa hizo eso. Conecto gente, conecto gente, tú te aseguro. Mi empresa no hizo eso. No, tú tienes tu entramado, tú tienes tu entramado armado. Tú tienes tu entramado armado. Que me diga a qué persona, nosotros le dijimos, venga, que usted va a cobrar y le vamos a hacer un finiquito. Dani, tú me puedes. ¿A cuál persona? Espérate. ¿A cuál persona? No, yo tengo el contrato. Tengo un nombre. Yo tengo el contrato. ¿A cuál persona? Yo tengo el contrato, pero no es, es que yo no, es que yo sé, es que lo que tú quieres, es que yo, es que yo, es que oye lo que él quiere. Oiga lo que él quiere. Como yo no puedo. Déjame dar un mensaje, déjame darnos un mensaje. Señores, si ustedes entienden lo que está haciendo Marciano Tech, mi comunidad, lo que son clientes de Hardware, él quiere diversificar una cosa, buscar algo que está bien, que se puede negociar con algo que está mal. Allá en ustedes, si hacen conciencia, con esta persona que está diciendo cosas que ni sabe ni que ha investigado, simplemente porque una información le llegó. Acuerdo de descargo finiquito legal y desistimiento. Oigan lo que dice. Eso no es ilegal. Oigan, es que yo no estoy diciendo que es ilegal. Es, no es ético, no es ético, no es ilegal, no es ilegal, no es ilegal. Si no es ilegal y es algo que la jurisprudencia del derecho lo contempla, tú ni siquiera debes mencionarlo porque vas a acabar en vergüenza. No, no es que yo no estoy diciendo que es ilegal. Tú no eres empresario. Señores, señores. Tú no eres empresario. Tú no eres empresario. Señores. Para tú entender ese término, debes ser empresario. Señores. Para tú entender lo que pasa con el trading, debes ser trader. Tú no eres trader. Tú eres simplemente. Le tengo que decir, le tengo que decir que si usted firmó ese contrato. Mala. ¿Cómo es la palabra que usó mi abogado? Diablo, de mala fe. Si usted firmó ese contrato de mala fe, no se preocupe que ese contrato no tiene ninguna validez. Ok. Lo hablé con mis abogados y me dijeron que ese contrato, aunque usted lo haya firmado, ese contrato no tiene ninguna validez. Yo tengo el contrato, eso va a salir en el documental. No lo puedo mostrar aquí porque sale el nombre de la persona y no puedo yo tirar medio a mis informantes, lamentablemente. Mira, aquí te quería enseñar la cuenta de un trader real y duro que nunca ha tenido problema retirando dinero. Mira aquí, 100 mil dólares retiró él aquí de Ninja Trader y aquí está lo del banco también, que no, no. Pero no, lo que te quería mostrar es eso. Vamos a pasar con el otro tema. Señores. Dale, sí, que tengo compromisos. Quiere salir corriendo. En otras palabras, eso quiere salir corriendo. Brother. No. Lo más sagrado que uno tiene. Lo que te, lo que, lo que, lo que tú querías ver, lamentablemente se te va a quedar a tu imaginación y el tiempo te dirá. Yo espero. El tiempo siempre me da la razón. Yo no quiero, pero el tiempo siempre me da la razón. Yo espero. Ante que ya estás preso. Yo espero, yo espero que esas personas y ese amarillismo que tú tienes, tú puedas. Amarillismo no, brother. Amarillismo no. Yo quiero de todo corazón que tú le saques un buen provecho. Amarillismo no. La gente, loco. Yo no fui que creó a mantequilla. Yo no fui que te dije a ti. Mírame. Coge el dinero de la gente. Yo simplemente estoy aquí. Escucha. Trayéndole la verdad a la gente. Escucha, escucha. Yo espero que tú le saques provecho a eso. Tú dijiste, ya lo dijiste, ya. No lo vuelvas a repetir, ya lo entendí. Vamos a sacarle provecho. Tú dijiste en una entrevista con Jacín de que, no, que por el amarillismo de la gente, por la mala prensa. Te hago una pregunta a la gente que está aquí. ¿Cuándo fue que escuchamos de los problemas de Jairo en las redes sociales? ¿Cuándo estamos, desde cuándo estamos escuchando de Jairo? ¿Desde cuándo tú saliste en la radio y en la noticia? ¿Qué tú recuerdes? Mira, nosotros... O sea, sonando por lo malo, por lo malo, no por lo bueno. Un video de mi pueblo que salió hace unos meses de un agente de Loma de Cabrera. No sé si lo viste. No, eso no se fue viral. Tú estás viral en esta última semana. ¿Estás de acuerdo? En esta última semana, sí. ¿Y desde cuándo tú estás teniendo problemas? Desde el año pasado. Entonces, entonces... Hasta tú, óyeme, hasta tú te viste casi al borde del colapso con tu portafolio. ¿Qué colapso, mi niño? Yo no tengo... No, yo no tengo... No, no, no. Espérate que eso lo dijiste. ¿Tú lo viste como entrevista? Está bien, está bien. ¿Lo dijiste? No me cambie el tema. El tema es... Escúchame. El tema es... Tú casi quebraste. Tú casi quebraste. Al diablo. Pero que a mí nadie me va a poner una denuncia porque yo no cojo dinero de nadie. Si yo quiebro... Si yo quiebro, nadie... Tú, escucha. Tú casi, y lo dijiste en una entrevista, que estabas con dolor de cabeza. Este tipo sí le gusta marear, señor. Porque tu portafolio... Tu portafolio se vio casi en serio. Entonces, tú quieres que yo sea el más rey, el Jairo Teresa de Calcuta. Tú tienes dinero de la gente, mi amor. Fuiste tú que hiciste el contrato y le dijiste a la gente que se lo iba a pagar. Pero vamos para la pregunta que yo te estaba haciendo, por favor. Para ver si... Para demostrarte cómo tú te contradices. Si tú acabaste de decir ahora que está viral en esta última semana, ¿por qué tú dices que tú le has dejado de pagar a la gente por ese amarillismo? Si tú tienes problemas desde junio. No. Tú estás hablando mentira. Tú estás haciendo una pregunta incorrecta. Yo reconocí en Televisión Nacional, y te lo reconozco a ti, que mi empresa ha tenido problemas desde junio, y hemos tenido problemas con un incumplimiento de contrato. No significa que a personas no se le haya pagado, porque el que dice que no, tiene problemas. Ahora, son muchos clientes y un debido proceso bastante agotador y que conlleva tiempo. Tú eres... Y te hablo de la liquidez y te hablo de la certidumbre. Tú tal vez eres duro haciendo trading, pero tú no eres duro para manejar dinero de la gente. En la primera crisis, ¿ya le quedaste mal a la gente? Hay una crisis. No, yo he soportado varias crisis. ¿Cuál? Hay aguantado más de cuatro crisis. ¿Cuál crisis? La primera crisis que aguantamos fue la del COVID. ¿Y eso fue una crisis? ¿Y eso fue una crisis? Ahí fue cuando el mercado hizo un ball run y subió. ¿La guerra de qué? ¿La torre gemela? La guerra de China y Estados Unidos, la guerra comercial. ¿Tú te acuerdas cómo estaban los mercados en ese tiempo? Loco, tú no... Oye, ahora... Oye, ahora... ¿Cuánto menos lo que hiciste? Si vamos a hablar de estadística, si vamos a hablar de mercados y de crisis, vamos a ver cómo... Diablo, pero este tipo de mares... Yo no sé si él va a caer preso realmente, señores. No sé si él va a caer preso. ¿Qué fue lo que tú...? No sé, porque este le va a dar un mareo le va a dar a la jueza. No, papá. Le va a dar un mareo a la jueza. Oye, di que la guerra de China, el COVID... El COVID... El COVID fue lo más lucrativo para el mercado. Para todos los mercados. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando a mí de crisis? Y antes de eso, ¿cuánto estuvo el Dow Jones antes de eso y el Nasdaq? Bajito y subió por todo el dinero que se imprimió. ¿Y en qué precio estaba el bitcoins en ese tiempo? ¿Dónde se hicieron los máximos históricos? ¿Qué se aprovechó? ¿Qué hacen los traders en ese tiempo? Hermano, edúcate. Y escúchame. Ya que tú estás muy fuerte, tengo que decir, tienes que educarte. Este cree que insultando a uno tú vas a ganar una discusión. No, yo no te estoy insultando. Tú lo que demuestras es la desesperado que está. Es la primera caída que tuvo Bitcoin. ¿Verdad? La primera gran caída que tuvo Bitcoin fue ahora en el... Yo estoy comprando Bitcoin. Óyeme. Si tú verdaderamente... Óyeme. Lo que tú me dijiste anoche por teléfono. Anda, el diablo. Pero el tipo está dolido con eso. Qué vaina. Estoy dolido. Loco, no lo tomes personal. No, no lo tomes personal. Está dolido. Te lo confieso. Te lo estoy dolido. Güey. Está llorando, diablo. Y eso que yo voy por la mitad nada más. Y ya el tipo está llorando. Oye, oye, oye. Vamos a hacerlo en una... Mira, vamos a hacerlo en una... No, tenemos que hablar de San Cristóbal, papá. No, es el tema estelar de la noche. Claro. San Cristóbal. Es Polos Capital. Sí. No, tú tienes que... Conecta a Samil. Conecta, Lianato. Ahora mismo, jefe. Ahora mismo. Espérate. Samil, espérate ahora mismo. Ay, papá. Yo soy rápido para eso. Conecta, Lianato. Vamos a hablar. Espérate. Yo. Rapidísimo. Espérate. Equipo de vaina, prepárense. Dame un segundo. Vamos a meterle a Samil aquí en la cara. Espérate. Dame un segundo. Vamos a hablar de lo de San Cristóbal aquí. Eso no se puede quedar. La gente se está muriendo. Y todavía nosotros no hemos comenzado. Todavía esto no ha comenzado bien. No me haga eso. Déjame ver. Yo me imagino que ellos deben de estar activos. Ellos no pueden ser así. Ellos deben de estar activos, papá. La gente de San Cristóbal. Mi pueblo. Mi más o menos pueblo. Yo no puedo dejar eso así en el aire. Espérate. De una, papi. Sus deseos son órdenes, baby. Ok. Porque yo te puedo dar sin ellos, tú sabes. Yo tengo toques. Te puedo dar sin ellos, pero ya que tú quieres que no te venga, es mejor para mí. Más fácil me la deja. Llamando los refuerzos. El peor año que ha tenido Bitcoin en los últimos cinco años. ¿Cuál fue? En los últimos cinco años. No te voy a responder. Pregunta. ¿Cómo que tú no me vas a responder? Bueno, le voy a decir a la gente. El peor año que tuvo Bitcoin en los últimos cinco años ha sido el 2022. Donde Bitcoin cayó en un... Porque tuvo una alta muy grande. Bitcoin hizo dos máximos históricos. Anoten ahí que este trader, pero no te sabe decir eso. Bitcoin tuvo dos máximos históricos. Bitcoin en 2019 estuvo por debajo de los 3.000. Está bien, mi amor, pero no fue el año que cayó más. Escúchame. Eso no fue en un año. La recuperación viene desde ahí. Si tú quieres clasar el trading, yo te la puedo dar en otro momento. Oye, 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 oye. Bitcoin en el 2022 tuvo la caída más grande de un 73%. El mismo año que Jairo decide subir su video con el Lamborghini. Un año que venía crisis. Él es tan experto y tan duro. Él no sabía que iba a venir una crisis, que empresas iban a estar despidiendo empleados. En comienzo del peor año, se compró un Lamborghini. Escúchame. ¿Qué hiciste con el Lamborghini? Mírame. A lo que preguntan. Mis cuentas, mis asiales, que se hacen con mi estrategia, demostrable. Entonces, que yo tenga o no tenga lo que tú puedes tener o no, eso no te incumbe. ¿Qué yo hice o qué no hice? Eso es. Pero es que tú eres, tú eres cosa, tú tienes dinero de la gente. Se incumbe, brother. A mí, a mí nada incumbe. Todo el mundo trabaja con el dinero de la gente. Los bancos trabajan con el dinero de la gente. Los tables trabajan con el dinero de la gente. Sí, pero tú no ves a los dueños de los bancos roncando con un Lamborghini. No, muchos quiebran. ¿Es verdad que tú estudiaste en Harvard? Y como tienen sus regulaciones, el sistema lo trata diferente. ¿Es verdad? ¿Dónde fue que tú estudiaste? Mírame, mírame. Si ellos no van a venir, tú me dices. Vamos a darle con el tema. Y lo hacemos en otro live. Tú le debes. No, otro live no. Otro live no. Ya tú no me vas a querer volver a ver después de esta. Oye, di que aquí otro live. ¿Qué no? Ahora es que yo te voy a querer ver. Oye, di que aquí otro live. Oye, 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 oye. Pero yo quiero, oye, a pesar de todo tu amarillismo, yo quiero que tú vengas. Yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy ahí. ¿El Lamborghini era alquilado o el Lamborghini era tuyo? Sí, era rentado, era rentado el Lamborghini. No jodas. No jodas. Sí, tenía un Lamborghini alquilado, loco. No jodas. Bueno, óyeme, ya, no era yo que, eso no era yo que lo quería preguntar. Eh, preguntar. Ah, ¿cuánto tú le debes a Sporus Capital? No le debo. Ni un peso tú le debes. No le debo. Brother, yo tengo documentos aquí del contrato que tú le diste a ellos. Sporus, ¿por qué mientes con eso? Mira, la historia de Sporus. Ajá, vamos a ver, la historia, vámonos a la historia, vamos. Mírame, no, 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 esa era una de las cosas que yo quería mostrarte personal aquí, especialmente ese caso, porque Sporus es una empresa en Atanael, Samil, que aprendieron conmigo, lo respeto mucho. Son duros, son duros, di que yo no los conozco a ninguno, pero, ¿cómo? ¿Por qué tú le diste a ellos, por qué tú le diste a ellos cheques sin fondo, brother? ¿Por qué tú haces eso a tu amigo? Yo no le di a ellos cheques sin fondo. ¿Y qué es esto, qué es esto que yo tengo en la mano? Cuando tú vengas. Anda, el diablo, pero todo es para cuando yo venga. Ajá. Todo es para cuando yo venga. Escúchame, yo no soy de difamar y de desacreditar a la gente. No es difamar, mi amor, pero tú dices, tú te paraste al frente de 3.000 personas y dices que tú no le debes nada a ellos, tú estás mintiendo. O sea, tú tienes que venir aquí y defender de que tú no... Si ellos, si ellos son tan reales, te pueden decir sus transacciones en un SDP, la otra negociación que nosotros hicimos... Ay, Dios mío, la otra negociación. ...que me la voy a reservar por ética porque no se puede hablar de eso. No, pero es que, brother, mira, tú dijiste en el live stream de esta mano... Si tú cumples con esos tres requisitos, si tú cumples con esos tres requisitos, con la verdad, tú me avisas. ¿La tienes? Cheque sin fondo. Dile que te pongan los pagos en un SDP. ¿Te lo mandaron? ¿Pero es que eres tú que me lo tienes que mostrar, Superman? Tú no me has mostrado nada aquí. El único que estás mostrando, Vain, aquí soy yo. Dile a él... No, porque yo no tengo que mostrarte nada. Dile a él, al que te lo mandó. ¿Me entiendes? Dile a él, al que te lo mandó, que te muestre también todo lo que pasó a continuación sobre eso. Es simple. Yo no tengo que defenderme de nada que no es real. Y cuál es el proceso que se está llevando a cabo con ellos. Con respecto a eso. Y dónde está también... Y que te muestres todos sus intimaciones. Señores, yo no sé si este man va a llegar acá de preso. Yo no sé porque él tiene... Ahora, Ro, rétalo, rétalo. Que vengan y que lo digan, que me lo digan a mí en mi cara. Bueno, yo... Yo... Mañana... Yo tengo... Yo tengo cosas. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes qué eso significa eso? ¿Qué significa? Lo que ellos te mandaron. Acto de mala fe. ¿Tú sabes por qué? Porque le andan diciendo a sus clientes, ya que ellos hicieron eso, que yo les debo y que ellos no les pagan a sus clientes porque yo les debo porque ellos no son propios. No saben hacer dinero. Aprendieron de mí. Estuvieron... Pero estudiaron contigo. Ay, Dios mío, qué cagada. Y así tú me recomiendas que vaya a tu página. Por eso que yo no... Estuvieron conmigo y hicieron. Qué cagada. Y hicieron sus negocios. Y hicieron sus negocios. Ahora bien... Pero si son duros... Si estudiaron... Si estudiaron contigo y son duros... Dile que te envíen la sustitución. Por eso que yo no voy para tu... Dile que te mande la sustitución. Escúchame. Dile que te mande la sustitución de esos cheques en la modo de pago. Dile que te lo envíen. Si ellos son tan duros y son tan transparentes como son, dile que te lo envíen. ¿Por qué no te lo envíen? Porque yo no se lo he preguntado. Pues pregúntaselo. Bueno, pero se lo voy a preguntar todo el día, imagínate. Así como... Ah, sí. Aquí yo sé que yo tengo aquí... Yo tengo aquí contrato tuyo de que tú le debes a Jairo de la Ciudad Dominicana. De que tú... De que aquí yo veo evidencia de que tú le debes un dinero a ellos feo. Feo. No, eso no es cierto. Es mentira esto. Tienen que demostrarlo. Es mentira esto. Sí. Bueno. Correcto. Lo siento, mi gente de Vaina, de San Cristóbal. Él nada más dice, eso es mentira. Todos los argumentos que ha dicho mi niño aquí, sonrisita, le vamos a decir, es lo que es a lo que, a lo que, créanme si ustedes quieren. O si no, jodanse. Eso es así que él está, es créanme el que él quiere. Porque tú eres un... Tú di que que va a la iglesia, porque tú no me has dado ningún vaina de la iglesia. Escúchame, tú eres el verdadero Bernimado, el maestro de la mentira. ¿Yo? Porque tú, sí. ¿En qué yo he mentido? En todo casi. Y te lo puedo demostrar. Pero eres tú el que te está riendo. Tú te rías así alante de un juez gringo. Tú te salvas. Tú también. Ay, Dios mío. Ven acá, tú no dijiste que ibas mucho a la iglesia. Es que tú no eres juez. Ah, ¿la iglesia? No, yo sí crecí en la iglesia. Sí. ¿Y por qué ya dejaste de ir a la iglesia? Por culpa de ellos mismos. ¿Lo feligrese? Sí. Porque son los que te chupan y después te sacan. Ay, coño. El mandamiento 10, el mandamiento 10, 7 y 8. ¿Tú te lo sabes? ¿Te sigo? ¿Te sigo? Sí, sí. No, yo no me sé los 10 mandamientos. Dímelo tú. ¿Tú no te sabes el 7? ¿Tú no te sabes el 7? Yo no soy teólogo. Yo no soy teólogo. Tanto que tú roncas con que vas a la iglesia, Iván. ¿Y tú no te sabes el mandamiento 7? Son teólogos. No, no. Yo voy a la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Tocando y todas las cosas. Pero yo no soy teólogo. Yo no me sé la Biblia entera. Coño, pues tú ibas nada más a figurar. No, pero los 10 mandamientos, baby. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son. Señores, mis clientes que están aquí, mis clientes serios, que saben quién soy yo. A este tipo de gente hay que tratarlas así. Porque lo que ellos brindan es una falsa esperanza basándose en mentiras y en falsas para ridiculizar a la gente. ¿Falsa esperanza? Pero yo no le tengo esperanza. Yo no le debo dinero a nadie. Eres tú el que brinda falsa esperanza. Ahí es este hombre. Los 10 mandamientos. Diablo, loco. ¿Cuál es el que tú dices? El 7, el 7. ¿Qué dice el 7? ¿Qué dice el 7? Léelo, léelo, léelo. ¿Qué dice el mandamiento número 7? ¿Qué dice? Coño, loco. Pero búscalo ahí. Loco, es que no me lo sé, men. Yo no soy teólogo, men. No robarás. No robarás. Pregúntalo. Pregúntalo. No mentirás. El número 8. 7. Y el 10 es no codiciarás. No codiciarás. Ok. Pero ya veo. ¿Dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú estudiaste? ¿Esta es una conversación de profesionalismo o de qué tú quieres? No, por curiosidad. La gente tiene curiosidad. Tienen mi currículum ahí. Pueden investigarlo. O sea, ¿tú no estudiaste? ¿Tú no fuiste a la universidad? ¿Cómo puedes decir dónde tú estudiaste? ¿Cuál es el misterio? No te voy a hablar de eso. Porque a mí hubo una gente que me dijo que tú estudiaste afuera. Y yo dije, ¿pero afuera de qué? Afuera de su casa será. Porque tú hablas. Tú hablas. Ven, atiende. Wey, 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 wey. Atiende. Es una falta de respeto. Estoy viendo algo de los 10 mandamientos que te metiste a la Biblia. Pero eso era una pregunta ya. Atiende, atiende. La pregunta es. ¿Dónde tú estudiaste? ¿Dónde tú estudiaste? La pregunta es. La pregunta es. ¿Cuándo vienes? ¿Tú estudiaste? ¿Dónde tú estudiaste para hacer trading? ¿Por TikTok? ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes? Sí, por TikTok. Pero este hombre quiere que yo vaya, Dios mío. ¿Cuándo vienes? Ok, cuando yo vaya, tú vas a ir a donde yo esté, ¿verdad? Yo no voy a ir para tu jungla, para allá. Porque yo no te conozco. ¿Entiendes? No. ¿Cuándo tú vienes? Sí, pero mi amor, ¿qué yo voy a hacer cuando yo llegue? Porque yo después no quiero que tú digas. No, ahora tú tienes que venir a mi casa. No, 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 no. Cuando yo vaya, ¿dónde nos vamos a juntar? Tranquilo. Mírame, cuando tú vengas, se pone un lugar. No, no, no. Pon el lugar aquí. Vamos a poner el lugar aquí. No. Vamos a coordinarlo como profesionales. ¿Está bien? Vamos a coordinarlo como profesionales. Es que lo que yo menos quiero, señores, lo que yo menos quiero, es que yo baje para Santo Domingo y este güey no aparezca, como se le desapareció a la gente ahora con el dinero de ellos. ¿Entiendes? Porque después yo no lo voy a poder demandar. La gente sabe dónde yo estoy. Tú puedes venir. Y otra cosa. Y trae a todos esos clientes, todos esos contratos que te mandaron, te reto en vivo. Tú esos clientes que te mandaron eso. Jairo, te tienen miedo. Jairo, te tienen miedo. Nadie quiere joder con una... Todos los que me han dado... Yo tengo más de 17 declaraciones. Ejemplo, a esas 17 declaraciones que se han combinado simplemente para hacerme daño contigo. Ninguno, mentira. Tú la unes. Jairo, a tus empleados, Jairo, dejate de pagarle a tus empleados. Yo los reuní a todos. Dejate de pagarle a tus empleados. No te ría. ¿Por qué te ríes? Los reuní... Yo no me estoy riendo. Los reuní a todos. Ajá. A mis empleados. Sí. Para hablar de la situación. Los reuní a todos. Ajá. Y se les explicó detalles. Y ellos van ahí al supermercado a comprar con eso que dijo Jairo. No, no, no. Le dejaste de pagar. Hay gente pasando trabajo por tu culpa ahora mismo. Empleados tuyos. Ni mantequilla fue tan bajo. Escúchame. Se suspendió. Y se explicó la criticidad. Ahora bien, que el empleado me dijo que sí a mí y a mi equipo. Que estamos contigo Jairo. Cuenta con nosotros. Vamos hasta el final. Porque yo tengo empleados que duraron hasta siete meses sin trabajar cobrando. Eso es falso. Porque no se estaba haciendo nada. Eso es falso, gente. Eso es falso. Te lo puedo mostrar. Eso es falso. No, porque hasta cuando. Es mentira. Cuando. Ok. Cuando tú dejaste de trabajar. Cuando tú cerraste las oficinas. Porque la matemática no da. Cuando tú dejaste de las oficinas. En noviembre. Entonces, ¿cómo va a haber siete meses de noviembre a enero? Eso es mentira. Estimado. Estimado. Investiga bien. Tu amarillismo te hace famoso por las mentiras que tú dices. Ay, Dios mío. Señores, hay siete meses. Entre noviembre a enero hay siete meses. Por eso digo que es mentira. Grábate, grábate esa frase. Ajá. Grábate. Y por eso te digo, investigate un poquito más. Marciano, no vayas. Que es para amarrarte con abogados. Ay, coño. No, que vengas. No, que tenés cuidado. Yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú vengas. No, porque tú tienes, tú tienes cosas. Loco, tú, mira. Tú tienes que demostrarles. Lo más sagrado. Amarrate con abogados. Lo más sagrado. Amarrate con abogados. Amarrate. Yo soy un hombre de palabras. Mira, yo tengo palabras de gallo. Y si yo te digo que vengas y que tú vas a mostrar lo que yo tengo que tú muestres, como lo he hecho con mis clientes, yo quiero que tú vengas y lo vivas. Ahora bien, te van a mandar 70 mil informaciones en mi contra. Te van a mandar 70 mil cosas. Aquellos que me chuparon. Así, mírame. Me chuparon. ¿Y por qué tú crees que esa gente te quiere tumbar ahora? ¿Por qué tú crees? En tu mente. Porque yo, si tú le estabas pagando bien, si tú eres un tipo rentable, ¿por qué te van a querer destruir? Responde eso. Dale, voy a bajarme el volumen. La incertidumbre genera eso. Y eso que tú estás haciendo genera eso. Yo no estoy haciendo nada, mi amor. Mi primer reporte era después de que había gente encerrada en tu oficina. Escucha. Porque tú no le querías pagar. ¿Tú quieres hablar de eso? ¿Tú quieres hablar de eso? Yo hablo de lo que tú quieras. Deja de amenazar. Dale, deja de amenazar. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Qué es lo que tú vas a decir? No es nada que tenga que ver conmigo. ¿Tú quieres hablar de eso? Oye, oye. ¿Tú quieres hablar de eso? ¿Tú quieres hablar de eso? Como metiendo presión. ¿Tú quieres hablar de eso? ¡Habla! Ven. Ven. Oye. Loco. Diablo. 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 Es que yo no debería de ir. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres hablar de eso? ¿Tú quieres hablar de eso? Ven. ¿Y ese disparate, brother? Ven. Ven. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántos años tienes de venir aquí? Mi amor. Una pregunta. No voy para allá. Voy ahí el 9 de fe... Si tengo una fecha para ahí, va a ser después del 10 de febrero, mi niño. Va a salir unos teléfonos que yo no puedo. Yo no estoy aquí haciendo nada. Yo soy un hombre que trabajo y tengo compromiso. Yo tengo que viajar a San Francisco ahora. Va a ser después del 10 de febrero. Y después del 10 de febrero, tú vas a estar preso. Tú vienes. Ay, Dios mío. Cuando tú vengas. Cuando tú vengas. Ahora, yo quiero que tú le prometas... ¿Cuántos años tú tienes, Jairo? Vamos a ver. ¿Cuántos años tú tienes? Escúchame. Si tú tienes información de mí, tú debes saber cuánto tengo. No aparece tu... No aparece tu vaina. Mírame. No aparece en ninguna parte de tu edad. Si tú le eres fiel a tu gente... Anda, el diablo. Prométeselo. Prométeselo a tu gente ahora mismo aquí en vivo. Dice Honest Tech Review. Dice Jairo, es mentira que tú me debes desde marzo. Ejemplo. Aquí hay alguien que te está preguntando. ¿Tú le debes a alguien desde marzo? O sea, ya casi, casi va a cumplir un año sin pagarle. Hay gente, hay gente que tienen conmigo contratos a seis meses y se vencen un X y se le da un tiempo para pagarle y se le ha llamado a negociar. No sé quién es esa persona. A negociar, oye, a negociar, a firmar un contrato. Escúchame. Si tú firmas ese contrato, él cree que con ese contrato él lo va a jugar a ustedes. Tú vas a ver tu dinero en el 2030. Si tú firmas ese... En la mente de Jairo. Jairo, ¿qué cree eso? Te explico. Ese contrato no tiene valor. Ya se lo dije. Ese contrato no tiene valor alguno. Te explico. Dígame, jefe. Dígame, jefe. Prométemele a tu gente. Prométamele a su gente ahora mismo aquí, en vivo. Mierda, este tipo no va a salir de ahí. Que cuando usted venga y se reúna conmigo, ¿me entiende? Y que usted reúna su... Es el único argumento que él ha tenido. Y su gente de Sporus, y su gente que usted mencionó ahí, que se reúnan conmigo, Dante, y lo grabemos en vivo, con la real verdad de las cosas como son, usted la va a decir como es. Promételo a su gente, no como a mí, como lo prometí ayer por teléfono. Así mismo me dijo Mantequilla. Así mismo me dijo Mantequilla. Ven, Marciano, que te voy a enseñar la fórmula. ¿Tú sabes la fórmula que él me di? ¿Tú sabes la fórmula que me enseñó Mantequilla? No, no, no. Yo se hace trading y te lo pongo en vivo. Es que nadie está hablando de eso. Aquí estamos hablando del dinero de la gente. Ah, por no me compares, Amariñista. No, porque tú me estás diciendo lo mismo que Mantequilla. Ven, Marciano, que te voy a enseñar. Me le aparecía ya y lo que me pidió es cinco pesos para el Uber. Tú vienes, tú vienes. Chequea lo que es un profesional. Este me ha dicho, oye, este me ha dicho, me ha dicho amarillista, me ha dicho ignorante, me ha dicho sin educación, y yo no le he dado a él ni un insulto. Fíjate, fíjate, él me ha querido insultar de toda manera, que no soy educado, y yo no le he dado ni un insulto. Yo he ignorado, ignorante, mentiroso, me dijo mentiroso también. Oye, me dijo mentiroso también. Claro, porque me dijiste una cosa y dijiste vos, eso se llama ser mentiroso. ¿Qué yo te dije? Por morbo. Publico la llamada. Me ha dado cuatro vainas. No, yo no lo tengo que insultar. Publico la llamada. Oye, oye, publico la llamada. Publicala, publicala. No te voy a dar ese gusto. Anda, el diablo. Mierda, este tipo, loco, loco, no te quiero decir. Diablo, 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 pero este tipo, hago esto, hago esto. Halo. No, no lo voy a hacer. Diablo, loco, tú deberías ser influencer también, oíste. Tú deberías ser influencer. Cuando tú vengas, cuando tú vengas. ¿Qué? Diablo, 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 diablo. Y deje de activar los robots. Tú, veas, que es una pregunta. Tú hubieras tenido tanta audiencia en un día con una gente. Ay, Dios mío, el influencer. Tú has tenido tanta gente en un día. Eso no viene al caso. Tantos robots conectados. Son gente o son robots. Decídete. Para dar un punchline bueno, tú tienes que decidirte. Tú no puedes decir que son gente y que son robots, porque no tiene sentido. Entonces, tú querés alabarte de que hay mucha gente conectada y querer decir, o sea, no tiene sentido el argumento o lo que tú me quieras atacar. No tiene sentido. No puedes decir que yo tengo gente y robots. Tienes que decidirte. ¿Lo ataco con que tienes robots o lo ataco con que tienes gente? Explico por qué son los robots. Los robots son por los comentarios repetitivos. Bueno, porque es que la gente está loca. La gente no va a estar siendo creativa. Los robots se configuran. Tú configura tu robot con comentarios repetitivos. Ataquen con esto, 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 esto. Amarillista. Bueno. Ahora te invito. Mírame. Cuando tú vengas, después del 14 de febrero, tú vienes y nos sentamos. Y yo te voy a mostrar, te lo prometo. Es que a mí no me gusta visitar la cárcel, brother. A mí no me gusta. Yo soy una persona que si tú eres familiar mío y tú caes preso, ya tú no eres familiar mío. Yo nunca he ido a la cárcel y no voy a ir a la cárcel a verte a ti. No puedo. Sea allá o sea aquí o sea donde Dios mita. No me gusta ir a la cárcel, brother. No puedo. O si tú solamente quieres quedarte con un morbo. Quizás a la cárcel vas y tú vas rápido. O ellos. Todo puede pasar. Él dice, él dice cosas, él dice cosas, que él mismo se ríe. Él dice cosas, que él mismo se ríe, que yo voy a la cárcel. Bueno, señores, ya vamos ahí cerrándolo. ¿Tú quieres agregar algo más? ¿Te gustaría decir algo más? La gente del caso San Cristóbal. La gente del caso San Cristóbal. Hazte un enlace. Coordina un en vivo con ellos. La gente del caso San Cristóbal. Yo tengo evidencias y esas evidencias de que este man le debe ocho millones de dólares. Yo tengo esa evidencia. Si quieren. Mira, la gente está diciendo que lea uno. La gente está diciendo que lea uno cuántos comentarios. Si tú me permites, le demos uno cuántos comentarios para que tú veas el sentir de la gente. Escucha, 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 escucha. El caso de Sporus, tú lo retas a ellos que hagan un live. Ellos, tú y yo. Y yo te voy a dar esa exclusiva con ellos. La base teórica de ellos con lo que te enviaron, que son tan hipócritas, porque verdaderamente son tan bajos. Baby, tú le debes ocho millones de dólares. No hable de hipocresía. No le debo ocho millones de dólares. Entonces, ¿dónde se lo debo? ¿Cuándo se lo debo? ¿En qué momento se lo debo? Que lo demuestren. ¿Esos contratos son viejos, mijo? ¿Te explicaron ellos el proceso? Yo veo aquí 10 de octubre del 2022. ¿10 de octubre del 2022? 28 de octubre, perdón. 28 de octubre del 2022. Yo no he hecho contrato con ellos en el 2022. Sporus Capital dejó de negociar conmigo hace mucho tiempo cuando se fueron con otras empresas. Bueno, aquí tenemos... Así que dile que te diga la verdad. Vamos a ver. Dile que te diga la verdad. Ay, y esa pausa, y esa pausa, aquí está. Hola, hola. Sporus Capital. ¿Quién es que está hablando mentira? Vamos a ver, señores. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Explica eso, que yo te debo 8 millones de dólares. Habla, espérate. ¿De dónde te debo? Habla, Sporus. 8 millones de dólares. Natanael, habla. Lo primero que voy a pedir es que Jairo me deje hablar, por favor. Sí, yo controlo eso aquí. Yo controlo eso, espérate. Va a hablar uno a la vez. Ha entrado el agente de Sporus Capital a dar la cara. Vamos a ver, dale. Lo primero es, con relación a los cheques, nosotros habíamos hecho unos acuerdos de devolución en marzo de 2022, donde Jairo tenía una cantidad de meses sin darnos el dinero, y nos dio varias fechas, 30 de junio, 30 de julio, agosto, septiembre, etc. Cuando nos llama para ir a buscar una parte del dinero que habíamos ahorrado, porque nosotros le dijimos, es una cantidad grande, son aproximadamente 8 millones de dólares, que fue el cálculo a marzo de marzo de 2022. Wow, cómo se ríe Jairo, Dios mío. Lo que él cree, por ejemplo, yo le doy un dinero a él en el 2020, por ejemplo, y él me promete en contrato, es una tasa de interés de 5%, 15%, 18%, y dura dos años. Se te está cortando, brother, se te está cortando, ¿qué pasa? Mira. ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí, sí. Ok, tú no puedes decirme que dos años después tú me vas a devolver esa misma cantidad de dinero que te prometiste, unos rendimientos equis. Claro. ¿Cuánto tú le diste a Jairo en el 2020? No, ese cálculo te lo envié ahí, que me los habían enviado los financieros de él. No, no se escucha, no te escucho. Yo te escucho, yo te escucho. No, no es, ok, cuando me llama para buscar una parte del dinero, aproximadamente el 20% del dinero que me lo iba a entregar, me viene con los cheques sin compra. Tú me estás viendo que yo te he entregado de lo que te he entregado, me he entregado un millón de dólares, cuando veo 100 dólares, yo me quedo, wow, sorprendido, digo, bien, lincón, bueno, ok, eran como una fecha futura, luego yo le digo, ok, no hay problema, cuando llegue la fecha, le digo, Jairo, lo voy a depositar porque le doy luego de esa fecha, le digo, 12 días. O sea, perdón, que se te está cortando para que la gente entienda. él te dio los cheques cuándo en octubre en en agosto en agosto exactamente él te dio esos cheques con fecha futura o señores él le dio los cheques en agosto con una fecha futura para que papá pedirle más tiempo verdad para que tú no lo puedas estar antes exactamente yo le di un chance y los deposite en septiembre septiembre si después aquí sé aquí lo veo no tienen fondos el proceso bancario es como de tres a cinco días al no ver que hay fondo luego decidió ya proceder legalmente porque esto es una burla o sea o sea es una burla o sea tú aparte de que por ejemplo te estoy diciendo si me das todo mi dinero junto vamos a llegar a un acuerdo por ejemplo de los 8 millones vamos a llegar a un acuerdo donde tú me des una parte pero me la das right now si no me lo puedes dar así entonces me la vas a tener que dar completa ni una ni la otra porque quería hacer el proceso de la monetización etcétera a lo cual nos negamos porque yo no puedo darte dólares y pesos y tú venirme a dar un token que vale el valor que tú le quieres dar sin respaldo eso no imposible o sea tú no puedes o sea él te quería venir con el mismo cuento del token él te quería dar el token así sin sin liquidez ni nada a ti también exactamente él me estaba vendiendo una participación en el proyecto yo le di una cantidad de dinero x para participar en el proyecto pero sin vincular las dos cosas o sea se te está cortando brother se te está cortando vamos a ver que jairo está tratando de mostrar algo jairo mira te explico 5 millones de pesos escucho me depositaste en 30 mil dólares natanael natanael en la versión que ha hecho que ha dicho la negociación que tiene natanael es cliente mío aproximadamente 2019 natanael y ellos forman su empresa es porus capital de todo el dinero que ellos captaron aproximadamente unos 18 más de 20 millones de dólares solamente harvés llegó a recibir un millón 60 mil dólares está ahí la evidencia están los contratos no más de ahí nosotros estábamos ellos captaron espérate que ellos ellos captaron 20 millones de dólares en el 2019 en el 2019 hasta la fecha actualmente deben más de 20 millones de dólares su excusa perfecta soy yo para ellos salvar su criticidad te explico te lo puedo mostrar con el historial y declarado y todo solamente aportaron a harvés un millón 50 mil dólares solamente los contratos no se renovaron porque en lo que hizo hacían dos millones y tantos y ellos decidieron invertirlo en el harvés ecosistema el harvés ecosistema nunca existió exacto si se hizo y él tiene los contratos mira él tiene los contratos hay dios tiene los detalles tiene la tepera tepera te solo almamos lo armamos juntos y ellos decidieron que su capitalización que ellos tenían el jardín ellos lo iban a poner en el ecosistema cuando vinieron las criticidades cuando vinieron las criticidades ellos se bajaron del barco y decidieron dejarme solo qué pasó que ellos querían que yo le pague un dinero de un contrato que no se renovó y decían que ellos dijeron que no que yo no quería entrar en el ecosistema porque el ecosistema no se iba a lanzar sea puro lo cual no se hizo pero el ecosistema tú no hiciste nada el ecosistema está listo está donde está en tu mente nada más nadie 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 tiene el sistema no existe que no se la no se lanzaron las plataformas o no se hizo nada están están hechas él sabe por qué no se lanzaron entonces qué pasa estimado que cuando nosotros nos reunimos yo le dije a anna tan a él mira yo estoy esperando unas transacciones yo tengo problemas con unos asuntos bancarios le dije mira no deposita que están las conversaciones con ellos y le comencé a pagar en un sbt tú sabes que hicieron ellos de mala fe hola me intimaron tú sabes que ellos hicieron me intimaron y como ellos deben más de 20 millones de dólares pero a sus clientes quisieron dejar dicho que el dinero que ellos tenían que ellos tienen que le deben a la gente lo tengo yo donde se el historial en harvest solamente de todo el dinero que ellos captaron y todos sus clientes que están aquí lo están viendo harvest no tiene dinero de ellos y luego de eso se hizo un proyecto confidencial para solventar la deuda que tenía harvest con ellos el cual los documentos están ahí en base a sesiones de crédito no es la cantidad que dice jairo está muy lejos cuando me gusta no puedo compartir cuando tú debes carteras de mis clientes y créeme que no se debe esa cantidad o que salgan mis clientes y te manden los reportes y suman pero no se debe esa cantidad mucho menos mucho menos de la mitad nada nada te escucho está secuestrado nata un mentiroso con deuda un mentiroso tú viniste tú viniste el lunes hasta nata nael nata nael nata nael espérate 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 deja de ser ignorante ahí está el historial completo pero el hecho de que el hecho de que lo amarran eso no tiene que ver cantidad eso tiene que ver depende a la gente que le deba pues pues tú debemos quién debe más que él sea que él se ha excusado yo creo que él debe más que yo él se ha excusado a la gente que no tiene sentido y por qué la noticia solamente sale de ti de de jairo o sea la denuncia es en tu contra como tú vas a decir que él el que más tiene que perder soy yo y han armado un entramado amarillista para dañar mi empresa ahora es el lunes si el lunes espérate él tiene déjalo déjalo que él hable a ver eh eh responde nata nael a eso es la única persona en el país que recibió dinero y es la única que quiere cambiarlo por un token sin valor en mi caso nosotros sí debemos pero estamos siendo responsables yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice no tú le que pero tú lo quería pero tú lo quería hacer tú le quería vender pejitos por oro a los indios no lo hice por la bajada de la liquidez y porque yo quería no que bajada de la liquidez 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 y se cayó. Pero qué vaina que se cayó. Yo he visto miles de proyectos que han salido. O sea, para tú meterle liquidez a un proyecto tú no necesitas saber a qué precio está Bitcoin, tú lo compras y ya. Marciano, cuando ellos decidieron y vieron el asunto como estaba, decidieron decir que esas negociaciones que nosotros hacíamos no eran verdad. Marciano, es como tú ahorita que anoche en la llamada hicimos algo y tú y yo cuadramos algo en una llamada y hoy salió otra. Natanael viene como víctima. Oh my God, pero tú vas a seguir llorando de lo mismo, loco. Fuiste tú que dijiste que lo invitaras como un macho macho peso peludo. Dijo, tráelo tráelo aquí en vivo. Te lo estoy te lo estoy. Y ahora está llorando todavía con lo mismo. Diablo, este man tú lloras más que mantequilla. Escúchame mírame, mírame. Aquí están las conversaciones aquí están las conversaciones de Natana y yo. Mira cuando tú vengas, mírame te la voy a mostrar completitas mírame y contratos todo. Ahí está toda la evidencia. A la jueza del caso por los cheques y que se cargue tú viniste el lunes y ¿Por qué tú le diste ¿Por qué tú le diste cheques sin fondo? Eso es lo que yo no entiendo de esta película. ¿Por qué da cheques sin fondo? En ese momento nosotros comenzamos a recibir embargos retentivos. ¿Cómo? Comenzamos a recibir embargos en ese momento en las cuentas. ¿Embargos de dónde? ¿Embargos retentivos? ¿Embargos retentivos de clientes? En demandas en cobros de pesos. Entonces los fondos no se pudieron acreditar y yo comencé a pagarle en USDT y ese que tú ves ahí me dijo ok y yo le dije devuélveme los cheques y te pongo el restante. ¿Tú sabes qué le hizo él? Me dijo que sí te voy a grabar un video rompiéndolo. Ahí está la conversación. Lo voy a mandar. ¿Tú sabes qué hizo? Me sometió. ¿Tú crees que eso es real? Si te sometió es porque alguna falla debe tener. Ahí está. Ahora que tú no la quieras ver son cosas tuyas. Tú no me has mandado a mí nada. Tú lo que me has mandado a mí es humo y humo y humo. Tú no me has mandado a mí nada. Es que no te puedo enviar nada, Manciano. Ni te lo voy a enviar tampoco hasta que tú vengas. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Hubo uno ahí que dijo soy un robot. Pipi, ladrón. Marciano, tú me la hay que se arreglen en la fiscalía. Esto está muy fuerte. Dice Aníbal Montilla. Yo recibí la respuesta que vine a buscar. En verdad ninguna. Me da mucha pena. Hoy la superintendencia de valores hizo una publicación en donde decía que ni Jairo ni Natanael tienen nada que ver con bolsa de valores. ¿Tú tienes una reacción sobre eso? Yo lo he dicho en televisión. Siempre nosotros no tenemos una regulación por la superintendencia de valores. La buscamos en un momento. ¿Y por qué no esperar tener esa regulación de la superintendencia de valores? Porque te pide que tú tienes que tener un background, un historiante. ¿Y por qué no esperar tener ese background? Por eso, yo siento que si tú hubieses tenido un background tuyo sin la necesidad de gente, no te iba a meter en este problema que tú estás ahora porque el Bitcoin bajó un poquito y ya tú no puedes pagar a la gente. Se le va a pagar porque los contos están. ¿Cuándo? Prontamente. Escucharás noticias en los próximos días. Bueno, señores. Lo que no escucharás de Esporus. 2030. 2030. Lo que no escucharás de Esporus y de Natana que viene a hablar a mentir para escudarse con sus clientes donde él sabe la verdad y que lo demuestre. Te manda cosas que son viejas, que son falsas y no la realidad. Por ahí están. Bueno, eso va, eso, eso, eso entre, entre tú y Natana se va a resolver eso en la fiscalía porque aquí yo tengo cheque con tu firma y todo. Entonces esto es ilegal. Da un cheque sin fondo. Tú sabes. No, no, se está resolviendo por ahí, por la fiscalía. ¿Y por qué no somete los ocho millones si son así? Ah, es una buena pregunta. Se la tenía que hacer. ¿Por qué él no te lleva a la fiscalía por los ocho millones? Pero tú le, tú cuánto le, entonces tú me mentiste a mí. Tú me mentiste a mí, a la gente. No le debo a ellos. No le debo. Pero si le diste un cheque, si le diste un cheque falso. Que eso se cayó con una negociación que hicimos. Él lo sabe. Que te la diga él mismo la negociación. O sea, tú tienes prueba de que tú le pagaste este dinero a ellos de otra manera. De otra manera, exactamente. Bueno, eso ya, la justicia, Jairo, tú ni tú. Ah, te quería preguntar eso. ¿Por qué tu familia también? Tu familia, bro, te está demandando también. Eso no. Mi familia, mi familia no me ha demandado. No, primos y cosas, no. Yo vi por ahí hasta la familia. No, ahí salió un video que son clientes viejos y son familias cercanas, pero no son familias directas mías. Pero son familias, güey. O sea, porque son un poquito, pero son familias igual. Tú estás engañando a un primo. Son, no, yo me tengo engañando a un primo, porque esos primos que tú viste ahí en la cosa, tengo mensajes de hoy en día diciendo todo va a estar bien y todo va a salir bien. Confiamos en ti. Oye, entonces el video que ellos hicieron denunciándote es mentira. Nosotros tenemos que creer cada vez que tú subes la mano así. O sea, si yo digo aquí que estoy hablando con, si yo digo aquí, ayer hablé con Jesucristo. Hay que créeme a mí porque yo soy el que la tiene más grande. Están las evidencias ahí. Y todo está ahí y que se demuestre en el debido proceso. Bueno, aquí, señores, yo vine a buscar respuestas. Yo no recibí ninguna, puro mareo. Pero yo no lo puedo tampoco, tú sabes, no lo puedo ni insultar, que es lo que él ha hecho conmigo. Ni le puedo ahorcar ni nada. Yo no puedo hacer nada de eso. Estamos aquí en vivo. Yo simplemente trato de buscar respuestas, las cuales no encontré. A la gente que invirtió su dinero con él, lo veo feo para la foto. No firmen ningún documento y busquen ayuda de un abogado. ¿Algo más que tú quieres decir? Que vengas. Anda, el diablo. Pero este tipo, tú te enamorás de mí. ¿Qué tú me vas a brindar cuando yo vaya? Si tú eres tan bueno en lo que haces y verdaderamente quieres hacerlo bien, yo te reto que vengas. Y mostrarte todo. Pero ven. ¿Tú le mostraste todo a Nuria? No tiene. Tú vienes. Nuria va a tener un reportaje interesante. Yo espero que tú le haya... Si tú dices que tú de frente demuestras, ¿por qué tú no buscas a alguien allá? No sé. Veanle, somos pueblo. Y demuéstrale a ello. Es lo que yo llego. Es lo que yo llego. Tú vienes. Yo a partir... Es que tú vas a estar preso de aquí a esto. Esa es la vaina. Es tu... Es tu teoría con la realidad. Tú tienes una realidad de una teoría. Ahora bien, tú espera el debido... Me están diciendo que eso es falso, de que tú tienes conversación, que la muestra, la conversación con tus familiares lejanos, donde ellos te dicen que todo va a estar bien. No, no te voy a dar más morbo. Tú vienes y seguimos hablando. Pero eres tú que subiste el celular. Lo tengo aquí. La conversación con Jesucristo. Con Nata, Nael. Te la mostré viéndote. No, pero dijiste de la familia, y ahí va. Y dijiste no. Sí, ahí te lo puedo mostrar. Pero mándame un screenshot. No te voy a dar más morbo. Bueno, señores. No quiso decir cuánto dinero es que él debe. No quiso decir el nombre de un broker. No quiso decir el nombre de un banco que le retuvo el dinero. No dio nada. No dio nada. Le voy a preguntar a la gente. Voy a hacer una encuesta aquí. ¿Voy para el Plata Dominicana sí o no? Déjame ver qué dice la gente. Bueno, estimado. Ha sido un placer y gracias. Espérate, dame un minuto, un minuto, un minuto para ver qué dice la gente. Si yo voy. Ven con la verdad. Anda, diablo. Ven con la verdad. Que aquí está. Que no la tienes. Solamente tienes falacias. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver. Voten, voten. No, no dejen comentario. Va a salir una encuesta. Voten en la encuesta. Hay un 60. Bueno, van, van, van interesantes los votos. 62 por ciento. 659, no vengas, tú estás loco. Un 41, 58 está bajando. 633 votos. Yo en verdad no sé qué él me puede mostrar frente a frente que va a hacer que la gente recupere su dinero, señores. Ese mareo me lo estaba dando Mantequilla y yo le caí de sorpresa. Ok, Mantequilla también me retó de que vaya, que si yo qué. Y lo que fue un show mediático. Mantequilla no me mostró nada ni hizo nada. Y lo que dijo, no, que ven, ven, ven. Bueno, yo gané un poquito porque sí hice video y tú sabes, al final del día YouTube te paga por los videos. El amarillismo, el amarillismo para ti es lo que funciona. Lo serio para ti no funciona. Bueno, ahí ustedes lo tienen, señores. Salió llorando un poquito, pero a mí lo que me da pena es la gente que no hay esperanza. Y a los empleados tuyos, que tú no le has pagado. Tú sabes hasta lo que me dijeron de que tú ni el seguro le pagabas. Desde marzo tú no le pagabas el seguro. Diablo, loco, eso es muy feo, oíte. Demuéstralo. Yo lo tengo grabado eso. Yo lo tengo. Yo lo tengo todo eso. No, yo no voy a decir quién me lo dijo. Yo sé que la gente tiene miedo. No, tú tienes todo el amarillismo. Tú tienes todo el amarillismo a tu favor. Ahora bien, en los siguientes días. Bueno, señores, nada. Así quedó esto. Se burló a ese ahorita cae preso si roba a un gallo y le dan tres años. Demanda laboral para él. Eso viene también, la demanda laboral. Pregúntale por Álvaro. ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? Pero te están diciendo que te pregunte a ti. No sé. Pregúntale por Álvaro. Es otro que salió de la empresa de Jairo y no paga desde septiembre. Wow, hay mucha gente preguntando por Álvaro. Investígale. S-Start Trading, Edison, Abel. ¿Dejarás el live guardado en YouTube? Sí, y se va a subir una parte grabada. Más corta. Pregúntale por Álvaro. Ok. Él va a lanzar su broker atento con el dinero ajeno. Bueno. Dale, bro. ¿Tú quieres decir algo más? Que decida cuándo vienes. Anda, el diablo. Pero este tipo... Vamos a ver. ¿Cuántos votos hay? 60%. Te la doy en exclusiva para que cuando tú vengas y espero que tú pongas esto en tu corto que tú vas a hacer, que yo te estoy retando a que vengas a la República Dominicana por la verdad y no por la mal y eso. Bye. Vale, brother. Yo no creo que él te... Yo honestamente no creo que él te libre de aquí al 10 de febrero. Nada, mi gente. Hice lo que pude para sacarle la verdad, pero dime tú, ¿cómo? Era ya golpe que le tenía que dar, pero imagínate. Te va a joder, marciano. No vayas. Bueno, hay un 60% que quiere que yo baje. Yo lo voy a pensar. Pero es lo mismo. ¿Qué me va a enseñar él a mí? ¿Qué me va a enseñar él a mí, señores? Pregúntale de Robert Greene, la banda de Barat. Miel, se me olvidó preguntarle de Robert Greene. Bueno, soy familia tuya y me estafaste. ¡Wah! Dale donde foque. ¿Qué es lo que? Nuria hará un reportaje. Este sábado Nuria va a hacer un reportaje. Este sábado esperen ese reportaje de Nuria. Pregúntale de Robert Greene, la banda. Esa cara cambia a la cárcel. Ahí es que es donde los hombres lloran. No venga al final, te va a hacer perder el tiempo. Bueno, hay un 60% que me está diciendo que sí vaya. Lo voy a pensar, pero creo que voy a perder el tiempo. Si está libre, si está libre de aquí al 10 de febrero, puede ser que baje. Ok, no, yo pago el pasaje. Ese hombre está, el pasaje. Yo pongo el pasaje, familia, lo quiero mucho. Sude un poco. Oh my God, nos vemos. Marciano Blog se despide, señores. Ya yo creo que quedó todo claro ahí. Bye, bye, mi gente. Dani, se me olvidó y se me olvidó.